Bienvenidos a una nueva PUE Interview con lo último en la tecnología Big Data y Cloud, donde la monitorización extrema juega un papel fundamental. Y de esto vamos a hablar con Miguel Ángel Suárez, Sales Director en Datadog Iberia, líder en monitorización inteligente de aplicaciones en la nube. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad que nos dais. Muchísimas gracias a ti. Queremos hablar de las características de vuestra solución y sobre todo qué ventajas ofrece esta al cliente final. Muy bien, pues a lo mejor habría que empezar por qué es Datadog, porque es verdad que no llevamos un recorrido muy amplio en Iberia, pero cada vez más, dado todas las noticias que ocurren, la innovación que estamos aportando en el mercado, los diferenciadores que proporcionamos, etcétera, pues sí que es importante conocer, pues Datadog nació en el 2010, somos una plataforma SaaS desde nuestros comienzos con un único agente y básicamente somos una plataforma integrada de analítica e ingesta de datos en tiempo real. Nuestros grandes diferenciadores, pues bueno, hemos tratado siempre de construir un modelo único de datos sencillo, muy fácil de utilizar para que todo el mundo dentro de las organizaciones pueda consumirlo. Esto lo que provoca es que la observabilidad, que nosotros, ahora se habla más de observabilidad que de monitorización y es el conjunto de poder apilar bajo una misma plataforma todas las métricas, trazas y logs para que tengas el contexto adecuado independientemente a si estás trabajando en desarrollo, operaciones, seguridad, experiencia de usuario, es decir, estamos 100% integrados en modo BitDevOps. BitDevSecOps, más concretamente. También hemos traído seguridad al mundo DevOps. Cuando el cliente llama a la puerta de Datadog, supongo que lo hace enfrentándose a muchos retos, muchas cuestiones. Queríamos saber cuáles son las más comunes y sobre todo cómo Datadog le ofrece una solución al cliente. Pues es una muy buena pregunta y además nos estamos encontrando prácticamente muchas sinergias en todos los mercados en los cuales estamos trabajando. Estamos viendo que la nueva normalidad está impulsando cada vez más todas estas tecnologías hiperescalables, el sistema de multicloud está en boca de todo el mundo, los contenedores, estoy implantando otro tipo de tecnologías tipo open source, tipo Big Data y al final lo que hacemos es añadir complejidad en nuestro día a día, ya que pasamos de, pues tradicionalmente, un número muy reducido de vendedores a un número muy amplio de vendedores. Nuestras unidades de computación pasan de sistemas basados en hardware físico a un viaje en el cual empieces a adoptar nube, luego empieces a adoptar sistemas open source de forma conjunta con la nube, serverless, microservicios y todo esto al final lo que nos demanda el mercado de hoy en día es tener la capacidad de responder más rápido con muchas releases que se tienen que efectuar dados la naturaleza de cada negocio y esto obliga a que funcionemos en modo agile y en modo integrado dentro de cada una de las empresas. Es decir, la tendencia es que los hilos empiezan a eliminarse para poder dar respuesta a todos estos problemas. Datadog y PUE llevan mucho tiempo trabajando de forma eficaz y en común esta monitorización, pero queríamos conocer exactamente qué tipo de partnership hay entre ambos y por qué Datadog finalmente confió en PUE para resolver sus problemas o solo para ofrecer soluciones a los clientes. Bueno, pues dada la sinergia que existe en el mercado en adoptar nuevas tecnologías, el conocimiento de PUE en el ámbito de Big Data, en el ámbito de transformación digital, en el ámbito cloud multicloud y esa sinergia con todo lo que está ocurriendo hoy en día en todo el mercado, la observabilidad era un punto adicional para poder eficientar aún más el resultado de negocio de los clientes y había una sinergia perfectamente alineada entre, en este caso, PUE y Datadog. Entonces, PUE tiene unos servicios con nosotros, unos contratos de consultoría trabajando en algunos clientes, donde tengo que decir que los clientes están muy satisfechos con este tipo de servicio basado en excelencia, que es lo que se busca en Datadog, para poder ir creciendo cada vez más y teniendo clientes más satisfechos, que es básicamente lo que todos buscamos en estos ámbitos. Es el objetivo común de todos. Miguel Ángel Suárez, el director en Datadog Iberia, el líder mundial en observabilidad. Gracias por estar en esta PUE interview. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!